Hacienda San Pedro posee novillas de alta calidad en este caso vamos a ver algunas a continuación que están encriadas cuéntenos don Germán un poco más sobre el manejo que se les está dando por acá este grupo que podemos ver a la derecha son novillas preñadas aquí tenemos jersey puras f1 holsten con jersey holsten puras todo este grupo que vemos aquí del lado derecho está preñado de jersey sexado hembra hemos estado utilizando en esta temporada un toro muy popular que se llama casino que es un toro que produce hijas con buenas ubres con mucho tipo vacas muy bonitas esperamos que a final de este año todo este grupo de la derecha esté ya parido y hablando sobre el semen sexado donde pueden conseguirlo los amigos si desean alguna dosis en la empresa seagri pueden comprar semen sexado holsten jersey y bronze swiss tenemos diferentes toros de la marca accelerated genetics aquí la dieta es muy parecida a los grupos anteriores pasto verde de corte picado un poco de heno y su ración de de concentrado y sales minerales la edad que tienen ahorita a estar en cría aquí tenemos desde que se confirma la preñez sea desde 30 días hasta siete meses cuando cumple los siete meses pasa a un grupo preparto además del jersey que otros cruces se ven o razas actualmente la finca se va a dedicar a purificar jersey las que son f1 y las jersey van con jersey y las holsten puras van a empezar a inseminarse con holsten puro en el caso de las novias que vemos acá ya están preñados con jersey hasta la holsten algunos amigos quizás no entiendan eso de purificar cuénteme qué es esto lo que queremos es que a través del cruzamiento ir absorbiendo la raza de las madres es decir que si tenemos una vaca holsten y le metimos jersey va a tener una cría que va a ser 50 por ciento holsten 50 por ciento jersey a esa cría le vamos a poner otra vez jersey y a esa cría otra vez jersey y a esa cría otra vez jersey hasta llegar a purificar muy bueno sí porque a menudo se acostumbra que si no funcionó por ejemplo determinado cruce lo que se sigue es cambiando de toro verdad si de otras razas sí 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 es muy común hacer cruzamientos por algunos problemas de fertilidad pero en el caso de la finca le apuesta mucho a la pureza incluso ya se ven los resultados vemos buenas novillas la verdad si hace dos años se tomó una decisión que fue cruzar las holsten con semen jersey para tener más jersey por purificación y disminuir el lato holsten y por eso vemos esas novillas negras que son f1 como se comentaba más adelante pudiera hacer que se vendieran de las que están por acá tenemos unos índices reproductivos bastante buenos y la finca ya tiene sus instalaciones al límite entonces muy probablemente vayan a ver excedentes de novillas el próximo año en el 2022 así que estén muy pendientes por ahí amigos porque seguro que ustedes quieren comprar algunas o varias verdad el ganado jersey comúnmente porque lo eligen mucha gente cuéntenos acá la finca se dedica a producir leche principalmente y la leche de la vaca jersey es alta en sólidos con buenas proteínas buena grasa y principalmente por eso tienen un pago extra por la calidad de la leche aquí es un buen dato porque uno comúnmente ve que el el color difiere un poquito será cierto eso en la leche de la vaca jersey a las otras no no hay mucha diferencia de color al estar con un poquito más de porcentaje de grasa puede hacer que se torne un poco de color más más yendo al lado de la crema y no el blanco propiamente blanco entonces puede ser puede ser pero las leches son muy muy parecidas solamente que ya en el análisis químico si es más alto en sólidos rinde más para producir productos lácteos muy bien prácticamente cuántos meses estarían esperando ya para que den su primer parto de estas maquillas aquí tenemos diferentes preñeces por ejemplo las que tienen collar amarillo tienen un mes de preñeces son las que van este día diagnóstico de gestación quienes las que están allá al extremo probablemente tengan 45 meses esas son las que vamos a ver paridas este año quiere decir que aquí las le ponen algo para identificarlas esa es la identificación que se pone este día que vamos a hacer el diagnóstico de gestación muy bien qué bueno que les den este tipo de manejo por acá el ganado porque si pudiera ser pudiera ser no estoy del todo seguro porque no tengo la ficha de la visita algunas también pasan a revisión de 70 días después de que ya se sabe que están preñadas se vuelven a revisar para saber que continúan preñadas muy buen dato ese prácticamente uno solo le deja la mente tal día va a parir o tal día es probable si aquí no aquí se hacen tres revisiones el día 30 el día 70 y en siete meses muy bien amigos de su canal de salvador en el campo seguimos desde la hacienda san pedro a continuación vamos a ver un poco más sobre el manejo que se le da a otra edad en este caso a la novia ver cuéntenos don germán por acá acá tenemos el siguiente grupo cuando salen de los cubículos en donde hay grupos pequeños de 45 terneras se unen dos o tres grupos para que empiecen a socializar eso se hace cuando ya tienen la edad entre 6 y 14 meses que es cuando se preparan para su primer servicio de inseminación qué es lo que están comiendo propósito pasto de corte y una pequeña ración de concentrado todo está mezclado juntos se conoce como ración totalmente mezclada ahí están las vitaminas los minerales los granos y principalmente el pasto verde y quizás algunos amigos se preguntarán y el ganado que estamos viendo ahorita esas novillas que raza en específico son porque aquí vemos esta del frente acá tenemos jersey puras y esto que vemos de color oscuro son terneras f1 de principalmente madres holstein que se inseminaron con jersey acá empezamos desde las más grandes que ya están llegando a los 14 meses más o menos están este grupo que hemos acá de entre 10 y 12 meses y van disminuyendo de edad hasta el último grupo que son las más pequeñas después de la etapa de cuna y cubículos pasan al al último grupo estas no están en venta amigos quiero hacer esa aclaración verdad este es en pendiente para ver cuáles y están en venta por ahí en algún momento se van a vender excedentes de novillas por este momento la finca está en crecimiento y no no tiene animales en venta algunos amigos que van comprando ganado jersey don germán este qué cuidado le recomendaría usted que tuvieran porque a veces quizás desconozcan o no puedan tener este la ayuda de un veterinario qué cuidados usted le recomendaría para que estén en óptimas condiciones acá su ganado en este caso jersey o holte cuando uno mejora en las razas lecheras una de las condiciones sumamente importantes es no cambiar bruscamente la dieta eso es clave entonces es importante tener una nutrición balanceada y ahí sí es necesario que busquen asesoría de alguien que tenga conocimiento sobre el tema de nutrición en la parte de salud hacer un plan profiláctico un plan de vacunas y cumplirlo anualmente no dejarlo solo en un papel o en un cuaderno sino que llevarlo a ejecución en esta finca tenemos un plan de vacunación bastante exhaustivo en donde se ponen las vacunas virales se ponen las vacunas de antrax los trídeos y ponemos vacuna de leptospira próximamente en cuna vamos a estar colocando la vacuna de coli y coronavirus es importante la prevención estar curando animales significa que no estamos haciendo las cosas bien hay que prevenir eso sí le expresaba esto porque comúnmente se acostumbra a hacer eso en la alimentación como el vecino le da de este pasto pues yo le voy a dar lo mismo veo que es bueno porque se lo comen entonces querrá decir esto que porque se lo comen será que estará bien en buenas condiciones los resultados se ven en el animal si compramos un animal en una finca idealmente hay que copiar lo más cercano posible a lo que el animal ya venía comiendo entonces eso nos va a permitir tener animales más saludables o por lo menos tener una adaptación mejor a la finca donde se lleva el animal porque si está comiendo por ejemplo silo de maíz y lo lleva a su finca en donde le va a dar pasto verde fresco probablemente va a tener un problema digestivo o los primeros días no ponga y pueda llegar a enfermarse prácticamente para ganado de carne está su alimentación y de leche aquí usted nos comentaba si era lo que están comiendo lo recomendaría usted para otros amigos que le den esta alimentación o qué les podría decir pues es importante saber los terrenos que tienen la disponibilidad de agua para ver qué tipo de cultivos pueden tener esto digamos que es una alimentación bien básica pasto de corte picado concentrado comercial y sales minerales todo incluido en una dieta mezclada y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.